Muy bien, la verdad pues felicitar al señor alcalde y a su esposa Lida por esta invitación que nos hizo a, primero pues a todos los concejales, a los 17 y aparte de ello pues que fueran acompañados por sus señoras esposas y pues obvio los esposos también de las dos concejales electas y muy feliz y muy contenta por la gran iniciativa y idea de que pues por parte de la administración en este momento del señor alcalde, Alfonso Eljás y su esposo. No, pues muy contentos porque por primera vez un gobierno nos incluye a las esposas de los concejales y me parece una invitación muy bonita. O sea, es importantísimo que nosotras las esposas que acompañamos a los concejales pues también estemos involucradas porque tenemos muchas cosas que aportarle a Barranca Bermeja también. Muy complacida porque desde ya estamos viendo el cumplimiento de sus proyectos y sus promesas dándole prioridad a la familia.